Mi fuga para Tijuana Y la plebada anda en tierra con buen estilo y sin manguerea Vamos pa'l negro durazo pidan más discos, cerveza y banda Me cojanme unas morritas en Plaza Río Y después me marcan vieja bonita Sobran la vaca cuando hay billetes para cotorrear Y la plebada está arborotada Pues las plebitas ya están por llegar Tijuana está de moda y bien arriba según el mapa La plaza está controlada Toda la raza anda relajada Carros del año suenan corridos Y por la red vuelven a pasear Y la plebada la enfiestada Porque el equipo volvió a coronar Y ahí le va mi compa Antonio López Y vamos pa' Tijuana Va caliente a ver los cholos Si no empatan pues desbaratan Una frontera muy perra Está el ambiente ahí Nueva Tijuana Vamos al viaje de Villarapoque Y pa' las pueblas hasta amanecer Y la plebada quiero ir a playas De Rosarito al atardecer Domingo pa' los arenales O pa' la presa en 4x4 Comemos a ver el chévis Luego al héroe que después al mandra Y con bucanas al Pancho Vieja Con un orteño vamos a cerrar Jalen la banda para del party Unas morritas hay que controlar Tijuana está de moda Y bien arriba según el mapa La plaza está controlada Toda la raza anda relajada Carros del año suenan corridos Que por la red vuelven a pasear Nueva plebada para el Chicago El otro día nos volvemos pa' acá En motos trocas y carros nuevos Siempre en parranda Bien mujeriego Yo soy el gordo El que traía Puritas viejas Tipo modelo Soy un pez gordo El que la vea Y soy prisionero Y mis cuatro que seguimos al mando De la frontera Yo sigo al tanto Sanyadala Yo soy muchachos Y ballesteros La voz del mando No soy violento Pero un buen plato Nunca le he sacado Va a salir libre Equipo legal Unos millones Me va a costar Equipo táctico Para operar Y así el tiempo Recuperar En cuanto salga Hay que celebrar Para Tijuana Hay que galar A las carreras Se troca el GAT Baja quinientos Pa' cotorrear Traigan plebitas Para pasear Echile compa turco Y vámonos pa' la presa Se habló de fuegos Que me he quemado Junto a mi equipo Fui sentenciado Como los grandes Fuimos rodeados Con armas largas Cae un comando Todo león Sigue siendo rey Aunque estén jaulados Familia pronto Los vuelvo a ver Compá Felipe No le fallaré De esos muchachos Yo me encargaré El chocho sabe Que pa' mi es el rey Oni y Victor Estén bien puestos Voy a volver Pa' salir libre Equipo legal Unos millones Me va a costar Equipo táctico Para operar Y así el tiempo Recuperar En cuanto salga Hay que celebrar Para Tijuana Hay que jalar A las carreras El troque crack Baja 500 Pa' cotorrear Traigan plebitas Para pasear Fueron tres años de operaciones Enquietos Pa' atraparme Si toca toca Y eso provoca La caída de empresas grandes Tomo la de a muchos huevos Y más de un dedo Pa' del caballo Para tumbarme Pa' Nueva York Volví a Tijuana Con el epicentro En Guadalajara Con el epicentro En Guadalajara Amando viejón Pa' mi no hay retador 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 Pa' mi no hay retador